Es la forma también de comunicarnos en toda la República Mexicana cuando se tiene algún problema con alguno de los pacientes o cuando se necesita presentar a un paciente de primera vez que requiere la atención inmediata en nuestro hospital. Tenemos nuestra red de salud, donde también realizamos intervenciones de manera conjunta con otros hospitales y con otras instituciones que incluso nos ayudan y nos apoyan a manejar a nuestros niños en lugares extremos o en lugares muy lejos. ¿Cuáles son nuestros retos? Nosotros queremos tener medicamentos en presentación pediátrica. Facilitar los trámites. Queremos tener un acceso a medicamentos desde su unidad de origen. Comunicación con equipos pediátricos cercanos al domicilio del paciente. Y la atención domiciliaria capacitada. En la fotografía, Ángel, nuestro niño que tuvo que regresarse a su comunidad de Chiapas, donde no había la forma de llegar los equipos paliativos, no los de nuestra institución ISTE, lo que nosotros pedimos fue la ayuda de otras instituciones. Y quiero agradecerle aquí a Alejandro, que fue alguien que nos ayudó y nos contactó con INSS Prospera, para que fueran directamente a su comunidad y trataran no solamente a Ángel, sino también a su papá. Entonces, les agradezco a ese equipo que yo no conozco, son equipos de trabajo, de comunidades muy alejadas de la civilización, que están haciendo cosas formidables, con gente muy pobre, con gente de bajos recursos, que tienen dificultades para tener acceso a los hospitales. Yo les agradezco mucho a esos médicos, que solamente tenía yo comunicación con ellos telefónicamente, que le hayan dado a Ángel y a su papá una muerte tranquila, una muerte sin dolor, una muerte digna. Con esto yo termino mi plática y no sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias, doctora Clauza. Vamos a continuar. El siguiente tema se encuentra a cargo de la doctora Rosa Isela John Torres, es médico pediatra paliativista y se encuentra en el Hospital de Especialidades Pediátricas de Tuxla Gutiérrez, Chiapas. Ella actualmente es la coordinadora de la Clínica de Cuidados Peliativos. Doctora, bienvenida. Gracias. Vamos a ver cómo funciona esto. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Y antes de iniciar de lleno, un agradecimiento enorme al doctor Jorge y todos, 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 los que han hecho posible la organización de este evento y espero que se sigan haciendo más encuentros de este tipo. De verdad, lo espero. Ahora bien, vamos ahora sí que a iniciar. Muy bien, les presento este hospital pediátrico de Tuxla Gutiérrez, Chiapas. Este hospital yo lo quiero muchísimo porque este hospital y yo comenzamos juntos. Este hospital inició en el 2016 y yo… perdón, en 2006 y yo inicié junto con él. Así que fui la primera contratación de ese hospital y vi crecer y he visto crecer este hospital de muchas maneras. Entonces, el hospital pediátrico pertenece a un sistema de centros regionales de alta especialidad. Entonces, ese hospital llega en casos altamente complejos. Y el 70 por ciento de la población de este hospital es con enfermedades hematológicas y oncológicas. Las restantes son patologías neurológicas, cardíacas, respiratorias, lisosomales, también que hay una clínica lisosomales, genéticas, etcétera. Pero el cuidado paliativo realmente inició en junio del 2017, primero de junio del 2017, después de haber egresado de la alta especialidad de cuidados paliativos pediátricos. Aquí está mi maestro, el doctor Armando Garduño, del Instituto Nacional de Pediatría. Fue mi maestro usted. ¿Y qué se ha hecho? ¿Qué hemos hecho? Bueno, fíjense que el origen de esta clínica de cuidados paliativos fue porque un día tuve una anécdota, yo creo que voy a perder mucho tiempo en contarles esa anécdota, que me hizo pensar realmente qué estábamos haciendo con los niños. Una obstinación terapéutica bárbara, terrible. Entonces, me di a la tarea de ir a estadística y empezar a ver cómo son los ingresos anuales, cuántos pacientes habían en Matonco, cuántos pacientes habían en cardiología y ver, hacer un estimado como cuántos pacientes van a entrar a cuidados paliativos porque no había cuidados paliativos. Y los niños de verdad sufrían y fallecían desafortunadamente en condiciones pues tristes. Entonces, ¿cómo empezamos? Yo, nómada, errante, de un lugar a otro, préstame tu oficina, préstame tu sala, me prestas tu computadora para hacer la nota, por favor. O sea, así es como empecé. Pero ahora digo empezamos porque poco a poco se fue agregando personas interesadas y ahora somos un equipo de cuatro, psicología, trabajo social, enfermería y su servidora. Y en estos dos años hemos tenido 146 pacientes. De estos 146 pacientes, ahorita hay activos 35 en su domicilio. Uno solamente está en hospitalización prolongada porque tenemos obviamente que tener condiciones adecuadas para poder egresarlo. Y de estos niños que ya han fallecido, el 61% han fallecido en su domicilio. Eso por cuestiones culturales, idiosincrasia, muy características de los pueblos étnicos. Ahora, realmente como es un hospital para pacientes que no tienen otro tipo de servicio médico, entonces la gran mayoría son de un nivel socioeconómico muy, muy bajo. Recursos económicos muy bajos que la gran mayoría pueden salir exentos de pago porque es súper bajo. De verdad, de verdad, son personas con unos recursos en los cuales a veces 100 pesos de ingreso a la semana, no el mes, no el día, a la semana. Los municipios, hemos atendido pacientes de 63 municipios y la gran mayoría son colonias lejanas o que están dentro de la periferia de Tuxla Gutiérrez, San Cristóbal, Comitán, Ocozocuautla o Cozingo, que son los municipios como que más conocidos. Y precisamente esta geografía hace que el 50% de los pacientes y familias que atendemos pertenezcan a grupos étnicos. La gran mayoría son Tuxiles, Celtales, Tojolavales, Lacandón, Choles y las etnias que están mucho más a los límites de Guatemala, Mam y Cachiquel. Perdón, es que ese sí me cuesta trabajo un poco. Aquí está la doctora, un poquito más en pronunciarlo. Pero sí, hay influencia. Y ahorita que veo a la doctora, la plática del día de ayer que ella dio 100% identificada, de veras. Podemos aquí tener una hora hablando de antropología social acerca de ello, o más de una hora, pero obviamente no es el tema de este encuentro. El caso está de que esas familias, esos 50% de familias que son grupos étnicos, son el verdadero reto para nosotros. Y realmente me asusta el reto, sí, pero también me impulsa, me impulsa a hacer más cosas y a veces dar muchas pláticas es una de las cosas y les voy a decir por qué después. Obviamente, como es una población donde el 70% es hematónco, pues lógicamente que la gran mayoría de los pacientes son de hematónco. El 71% son con enfermedades hematológicas y oncológicas y el 23% son no oncológicas. Y de esas no oncológicas, el 48% son neurológicas. Y el resto, pues son genéticas, metabólicas, etcétera. Y la gran mayoría de los pacientes, digamos que el 60% de los pacientes va de un rango de 2 a 11 años. Y los que les siguen son los adolescentes, que es una población compleja, pero fabulosa. Y hay que tener una habilidad para negociar con ellos. Y obviamente, hay un grupo, dos pacientes neonatos, por la misma razón que el doctor Garduño comentó. A los médicos neonatólogos les cuesta mucho trabajo soltar a sus pacientes. Entonces, en esos dos pacientes que tuvimos, propusimos algunas estrategias, de las cuales solamente me aceptaron dos y las otras seis no. Pero bueno, el cometido de que estos niños pudieran tener una muerte más digna, un fallecimiento más digno, pues al final de cuentas se logró, que es lo principal. Ahora bien, ¿qué hemos hecho? Pues hemos hecho de todo con lo que tenemos, con lo que hay, porque es un Estado con muy pocos recursos. Y obviamente, y si estamos hablando de presupuesto desde ayer a hoy, pues de presupuesto, creo que es cero. Y es lo que hay, hacer las cosas con lo que hay. Ahora sí, en primer lugar, sí se tuvo que establecer oficialmente que hay un equipo de cuidados paliativos, para que medios nos volvieran a ver. En primer lugar. En segundo lugar, tener que tener un espacio, porque eso de estar errante, pues tampoco. Poco a poco, ¿no? Poco a poco tuvimos espacio y ahora, pues hemos adaptado algunas cosas, ¿no? Tener una oficina para todas las operaciones, que las notas, etcétera. Tener una oficina o un, digamos, cubículo, donde la enfermera capacita, ¿sí? A la familia, cómo hacer la atención de su hijito en casa. Obviamente, hay un cubículo para que la trabajadora social haga todos sus apoyos y todas sus estrategias para poder tener algunos recursos. Adaptamos un área para niños, ¿sí? Un área para niños donde la psicóloga, a través de sus actividades lúdicas, pues empieza a obtener toda la información y ver cómo este niño está afrontando su enfermedad. Y fíjense que hemos tenido muchas sorpresas con estos niños. Y obviamente, un área adaptada para hacer las entrevistas, intervenciones y otras cosas más, sí, a los familiares. ¿Qué otra cosa? En el 2017, la Dirección General de Calidad, Educación y la Salud, pues siempre lanza anualmente una convocatoria. Nosotros, afortunadamente, ganamos un proyecto federal de capacitación. Se hizo realidad en 2018, se convocó a nivel estatal personal de salud para empezar a dar a conocer la presencia de cuidados paliativos pediátricos en el Estado. Tuvimos la gran fortaleza y la gran fortuna que el equipo del Departamento de Soporte para la Calidad de Vida del Instituto de Pediatría pudiera acudir si nos apoyara en dar ese conocimiento, esa capacitación que salieron muy fascinados. ¿Y qué pasó después? Después de ese proyecto, nuestro compromiso era replicarlo en nuestra institución. Así que hacemos tres cursos anuales para sensibilizar a todo el personal de salud del hospital. Y con eso significa psicólogos, químicos, médicos, residentes, enfermeras, etcétera. Entonces, digamos que entre esas capacitaciones anuales más las sesiones de enseñanza, pues llevamos como un 30% apenas del personal del hospital. O sea, falta muchísimo. Pero bueno, ya empezamos. Eso es lo más interesante. Y pues, obviamente, también qué hacemos por externo. Hacemos presencia en diplomados. Si nos invitan a jornadas, vamos. Si nos invitan a congresos estatales, vamos. Si nos invitan a reuniones estatales, vamos. No soy muy fan de aparecer en la tele ni en los medios, pero las entrevistas en las televisoras locales, en las radios locales, en el periódico local. ¿Por qué? ¿Por qué tanta plática? ¿Por qué tanto estar sensibilizando a todo mundo? Para esto, para poder lograr esto que ustedes ven acá. Tanto cuestiones institucionales, el DIF, regionales, municipales, estatales. Para Casa de la Amistad nos ayuda muchísimo. Estoy sumamente agradecida con las personas y con el sistema de Casa de la Amistad. Secretaría de Salud, pues con las jurisdicciones sanitarias, que nos ayuden a ubicar, a localizar, a vigilar, a seguir a los pacientes que tenemos a siete, ocho y diez horas de distancia. Y de verdad es que cuando digo esto es porque sí, ahorita les voy a mostrar unas fotos. Y las organizaciones no gubernamentales, un kilo de ayuda. Por ejemplo, Operación Conejo. Operación Conejo es un proyecto, sepan ustedes que en Tuxtla, los que viven en Tuxtla, los que nacen en Tuxtla, se les dice conejos, es un gentilicio. Entonces, la tierra del conejo, se come conejo. Entonces, nos ayudan de muchas maneras, no solamente a conseguir un concentrador tal vez, un tanque de oxígeno tal vez, sino que también nos ayudan a pagar gastos funerarios, nos ayudan en conseguir algunos medicamentos, nos ayudan en conseguir las sillas especiales para los niños con pálisis cerebral, unas sillas neurológicas. Nos ayudan en muchas cosas. El Club Rotario es otro nuevo que se unió, porque hay que hacer presentaciones en asociaciones civiles, o sea, hay que ir a hacerlas, hay que hacer promoción y difusión, porque en un Estado con tantas limitaciones y con muy poquitos recursos, hay que tener muchas estrategias y muchas habilidades para poder obtenerlas, porque aquí el problema es que no hay recurso. Si no hay recurso a nivel federal, menos hay recurso a nivel estatal. Entonces, también la Comisión de Desarrollo Indigenista también nos ayuda muchísimo, muchísimo. Y ahora viene una parte que también a mí me importa, y es una parte que también se ha hablado mucho aquí, y que es lo que hacemos, las intervenciones. Entonces, cuando el mejor momento es intervención temprana, precoz y oportuna. Obviamente, tampoco rechazamos a los niños que están en las últimas fases, pero déjenme decirle que es más complejo, hablando desde mi contexto de donde yo laboro. Es más complejo, pero hay mejores resultados cuando es de manera muy temprana. De verdad, hay muchos mejores resultados y se forja un mejor vínculo con la familia y se llega a un buen entendimiento, a un diálogo, y de ahí salen decisiones importantes. ¿Dónde? Pues para eso necesitamos los espacios. Mis directivos un día me dijeron, es que no necesitas un espacio. En mi opinión, yo sí lo necesito. Yo creo que todos, porque necesitamos un espacio donde conversar, deliberar, dialogar, sin distracciones, sin ruido, y que podamos conversar bien. Recuerden que las decisiones, las decisiones últimas se toman a través del diálogo. Se toman a través del diálogo y el haber forjado una buena comunicación con esa familia. ¿Quién es? Pues bueno, pues el equipo, junto con la familia. Allá en Chiapas hay algo muy interesante. La familia es, no solamente el papá y la mamá, es el abuelo, la abuela, los tíos, los jefes de la comunidad, porque el fenómeno allá es de que estos grupos técnicos todavía quieren y todavía se arraigan mucho a su propia autonomía. Y todo lo hacen, todas las decisiones que toman, lo toman en su comunidad. Y como bien decía la doctora Morisol, si uno se atreve a hacer algo totalmente diferente, es mal visto en su comunidad, inclusive puede ser expulsado realmente. Y pues obviamente a través del equipo completo que somos cuatro. Aquí nosotros que somos cuatro personas, realmente aunque posiblemente no le vean el motivo o el chiste de esta situación, somos personas que nos conocemos de tiempo atrás porque hemos trabajado juntas, pero así juntas, juntas, juntitas, en los dos últimos años que se hizo la clínica de cuidados paliativos. Sí tuvimos que desarrollar algunas cosas, algunas habilidades de pertenencia a un equipo. Entonces, aparte de salir juntas, de hacer las visitas domiciliarias juntas, de reunirnos juntas, pues también hicimos nuestro propio lema en nuestro propio equipo. Ya me pasé, pero ¿sí se puede pasar un video? ¿Sí? ¿Habrá? Espéreme tantito, solamente espéreme tantito, en estas fotos, por favor. Esta es la visita domiciliaria que más huella me ha dejado. Esta es la selva Lacandona, siete horas, siete horas. Como ustedes pueden ver, aquí dice Najá, porque nuestra paciente vivía, desafortunadamente falleció este año en Najá. Ya es terracería, ya esto ya es selva, ¿sí? Aquí está la señalización, un paisaje precioso, ¿verdad? Selva pura. La laguna, una laguna muy emblemática que es la laguna de Najá. Un día le dije a Nuc, que es la paciente, ya entiendo por qué te gusta mucho venir a pescar aquí, es una laguna preciosa. Y este es un camino que ya es adentrarse a la selva Lacandona como tal. No hay más fotos, pero no saqué fotos de ellos porque no me dieron el permiso. Sí saqué fotos de ellos, pero no me dieron el permiso de mostrarlas. Entonces, tengo que respetar su intimidad. Y vamos a ver si se puede reproducir el video. Está suelto, está fuera. Esperemos que se pueda reproducir. ¿El lema? Sí. Un poquito de la experiencia de mi niño, del apoyo que aquí tengo que cuidar con el equipo, con el lado, es mucho. Y pues aquí fue un largo tiempo estar con mi niño encarnado en el pediátrico. En el momento de que yo veía, de que yo sabía de que ya no podía salir adelante, de cómo mi niño había terminado, o sea, la enfermedad que él tiene, pues bastante complicada, difícil, y algo de que poco a poco superarlo. pues aquí el equipo de cuerpo paliativo nos, el apoyo que nos brindó, tanto psicológicamente, tanto emocional, salud, pues el apoyo para mi niño, de cómo tener una mejor calidad de vida, cómo poder cuidarla en casa. Pues ser cuidada en el pediátrico muy bien, pero muy diferente al tener cuidado en la casa. Pues le doy gracias a aquí, al gran equipo de este edificio médico, como decía, aquí de psicología, igual de enfermería, trabajo social, pues un gran equipo que nos han apoyado muchísimo, la verdad. En este caso, en un aparato que la verdad, carísimo, que es el BIPAP. Pues nosotros ya habíamos tocado puerto en donde quiera y nada de nada. Pues el equipo de cuidados paliativos fue un gran apoyo y poder conseguir el aparato del BIPAP para él. Y como decía, pues en unos comentarios escuchaba el equipo paliativos, para qué nos sirve, para qué queríamos nosotros ese equipo. Y en un momento yo escuché, pues, que el equipo solamente era para, me decían, yo que sé, es para niños que ya fallecen. Pero yo estoy viendo, pues, aquí que no es solo para eso. Que sí, es de los paliativos, que sí está bien. O sea, creo, porque es para todos los niños también, y así no tenemos necesidad de eso. Pues yo estoy muy agradecido por eso, porque sí me ha cambiado la vida, y realmente antes dejé. Sí, pero después ya regresó, nos dio otra vez, yo pensé que no había oportunidad, pero sí había oportunidad para este, aquí en el hospital. Y es bueno para que nos dio apoyo. Pero que era un tiempo. Y un tiempo nos dejamos, cuando terminó, nos dio. Pensábamos que ya no había, pero sí, no había. No había solución, pero yo regresé otra vez de aquí, en el hospital. En el hospital pediátrico, nos dio apoyo, de medicamentos, es bueno para hacer el control, cómo está. Es muy bueno. Nos recibió bien la doctora. Bueno, pues muchas gracias. La primera familia es una familia de Copoya, que es una colonia que está, no está muy lejos de Tuxla Gutiérrez, y la segunda familia es la familia de Naja, de las fotos que les mostré. Ambos, ambas familias sí me dieron el permiso de reproducir sus videos, de dar su testimonio, pero dijeron no queremos que nos vean las caras con previo aviso de privacidad y consentimiento de imagen. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas experiencias, y desde luego en los estados que se encuentran, como le llamamos o conocemos como los de alta complejidad, que tienen la mayor de las carencias, hay mucho que contar. Bien, y creo que no nos va a dejar a un lado, en este sentido, el doctor Marcos Omar Cordoba Juárez, que es nuestro siguiente ponente. Él es anestesiólogo egresado del Hospital General del Aurelio Valdivieso, en Oaxaca, es algólogo pediatra, egresado del Instituto Nacional de Pediatría, y jefe, actualmente es jefe de la Clínica del Dolor y Cuidados Poliativos en el Hospital de las Niñas, en Oaxaca. Recibámoslo con un fuerte aplauso, doctor. Muy buenos días a todos. Doctor Jorge, muchas gracias por la invitación. Doctor Garduño, un placer verlo aquí nuevamente. Maestra de dolor, la doctora Eréndira, a los consejos de Cristi, ¿verdad? Gracias, verlos nuevamente, un placer. Bueno, voy a platicarles, más que nada, esta no es una clase, es una plática de experiencia, como lo dice, de lo que es la Clínica de Cuidados Paliativos en el Hospital de las Niñas Oaxaqueñas. Bueno, este es mi hospital, se encuentra aproximadamente a 13 kilómetros de lo que es el centro de Oaxaca de Juárez, algunos a lo mejor ya lo han conocido. Este es un hospital que en sus inicios surge como fundación de un patronato de la ciudad de Oaxaca, de una asociación civil, posteriormente la población que atiende la rebasa, por lo tanto, tiene que pasar este patronato, sus funciones a lo que es gobierno del Estado. Posteriormente, había falta de personal para seguir trabajando en este hospital, lo que hace que a través de un programa de los servicios de salud de Oaxaca se mande personal a este hospital. Entonces, por ello es que tenemos un grave problema todavía hasta el día de hoy en nuestra institución en cómo llega el recurso a nuestro hospital, en cómo se distribuye ese recurso. Se han hecho diversas gestiones a través de la Cámara de Diputados y todo para que ya se vuelva nuestro hospital, ya sea estatal o federal, esperemos que pronto se logre este principio. ¿No? Ok. Gracias. Bueno, dirán, ¿qué hace aquí un anestesiólogo hablando de cuidados paliativos pediátricos? ¿Verdad? Aquí el único fin, yo creo que todos tenemos acá, pues es eso, darle calidad de vida a nuestros pacientes. Todos somos médicos, todos somos médicos, algunos generales, algunos con especialidad, algunos con subespecialidad, pero el fin es el mismo, otorgarle calidad de vida a nuestros pacientes, independientemente del título que tengamos, obviamente hay que tener el conocimiento y la preparación para hacerlo. Es mi punto de vista, muy respetable, yo creo también, pero yo creo que todos podemos hacer cuidados paliativos, así como lo dicen, todos tenemos el derecho de hacerlo, todos tenemos como personal médico la obligación de hacer cuidados paliativos, ya sea en el paciente pediátrico, en el paciente adulto, en el paciente senil. Como les digo, mi hospital se inaugura, se pone la primera piedra hace un poquito más de 20 años, el 28 de octubre de 1998, posteriormente inicia sus funciones el 15 de noviembre del mismo año. Actualmente, el hospital cuenta con 28 especialidades médicas pediátricas, de las cuales 10 son quirúrgicas y 18 clínicas. Si se dan cuenta al día de hoy, nosotros llevamos dos años de trabajar en lo que es la clínica de cuidados paliativos del hospital, esto que nos quiere decir, que aproximadamente 18, 19 años de la fundación de este hospital, tenían por muy apartado lo que eran los cuidados paliativos en el paciente pediátrico. Se hace en el hospital dos intentos, previamente dos intentos fallidos por abrir la clínica de cuidados paliativos. En un inicio, se inicia con un algólogo que lo manda la Secretaría de Salud, sin embargo, a él le dan el turno vespertino. Sin embargo, a pesar de que él sea algólogo, por las necesidades primeramente que se anteponían del hospital a los procedimientos quirúrgicos, pues el doctor tenía que entrar tanto a cirugías y ver lo que eran los cuidados paliativos, sobre todo del servicio de oncología. Obviamente, pues esto no resultó, yo creo que apto para el doctor, que terminó renunciando a nuestro hospital. Posteriormente, en un segundo intento nuevamente, se intenta abrir la clínica, aquí mandan otra vez un anestesiólogo, él está por un año en el servicio, sin embargo, no se logra ver avances en nuestra clínica. Posteriormente, yo me voy a capacitar como algología, pero dentro de nuestra capacitación o nuestra formación como algólogo pediatra, si bien es sabido, si bien lo saben ustedes, el Instituto Nacional de Pediatría, en nuestra formación, también el 50% de nuestra formación como algólogos, estamos en el servicio de cuidados paliativos y como bien lo dice el doctor Garduño, ustedes también deberían de tener ese reconocimiento como paliativistas, porque realmente están viendo también paliativos pediátricos en el Instituto, aunque su diploma les esté diciendo que solamente son algólogos pediatras. Acá nosotros nos dan un consultorio para iniciar la clínica de cuidados paliativos, acá nosotros obviamente tratando de vencer todos los tabúes que existen a nivel de lo que son los cuidados paliativos, en el cual el cuidado paliativo solamente va para el paciente desahuciado, el paciente en agonía o el paciente que ya está próximamente a morir. Entonces, nosotros tratando de quitar todos esos tabúes, tratamos de hacer una unidad, un consultorio lo más agradable posible para los niños y para las familias, en el cual nosotros… Bueno, aquí en la imagen está abierta, está cerrada la puerta, pero fue para tomar la foto, en el cual siempre permanece abierta, donde los niños entran, hay ahí juguetitos, donde esa táctica nos permite acercarnos y conocerlos a ellos para saber también un poquito sus necesidades y en qué plan de tratamiento se encuentran. A veces, como dicen los niños, pues no dicen la verdad. Entonces, este es nuestro consultorio que tenemos solamente, tenemos dos escritorios, un sillón donde realizamos nosotros nuestras entrevistas, atrás tenemos un cheslón donde realizamos a veces ciertos procedimientos o cuando algún niño necesita de alguna terapia de infusión, la realizamos allá y con esto evitamos que el niño ingrese en el servicio de urgencias y todo lo que nos lleva. Esta es la foto de los que somos los integrantes de la clínica de cuidados paliativos en el hospital, es un servidor, tenemos a nuestra enfermera, hay una licenciada en nutrición, una licenciada en rehabilitación, una licenciada en psicología, todas ellas con formación también en cuidados paliativos. La foto podría verse muy bonita de decir, todos ellos integran esta clínica, pues bueno, tienes todo, ¿qué más necesitas tú en tu hospital? La verdadera historia de esta foto es que solamente nuestra enfermera es la que está al 100% en el consultorio, yo todavía como anestesiólogo doy procedimientos de anestesia, la psicóloga todavía tiene a cargo todavía otra clínica más, nuestra terapeuta en rehabilitación tiene a cargo otro servicio más, al igual que la licenciada en nutrición y la de trabajo social. Entonces, prácticamente el 50% más o menos del tiempo que debemos nosotros estar en el hospital, realizamos otras funciones y otro 50% a lo que son los cuidados paliativos. Entonces, prácticamente esto también nos lleva a repercutir en la atención que nosotros brindamos a nuestros pacientes. Las especialidades en que nosotros hemos tenido intervención son pacientes o hemos visto pacientes neurológicos, pacientes quirúrgicos, hematoncológicos, donde casi es el 80% de nuestros pacientes, pacientes con reumatología y hace unas tres semanas aproximadamente pues ya tuvimos el acceso a lo que es las terapias, la terapia neonatal y la terapia pediátrica, la terapia pediátrica con un gran quemado. USIN, todavía hay con tres pacientitos con malformaciones congénitas graves, algunas de ellas incompatibles todavía, pero pues en lo que hemos llegado aquí todavía a la conclusión nosotros, los neonatólogos todavía, pues si hay por aquí algún neonatólogo, pues ojalá y capte el mensaje aquí. Y el aferrarse todavía a tener un niño cuando sabemos cuál va a ser las capacidades físicas, mentales, cognitivas que va a tener este niño, cuál va a ser el desarrollo de este niño posteriormente si logra salir de la terapia neonatal. De los tres que tuvimos, uno de ellos ya falleció hace dos semanas, falleció en la terapia neonatal, falleció solo, no se tuvo el acceso a que pudieran estar los familiares. Entonces, pues es algo todavía triste en esta época. Un paciente aquí, nuestro paciente oncológico y pues un paciente también neurológico. Cuando nosotros iniciamos la clínica, igual en esa ocasión la subdirección que estaba, sólo nos planteaba trabajar los cuidados paliativos en el paciente oncológico. Sin embargo, pues yo aquí mi negativa fue así rotundamente, pues es como darle a un hijo casi todo y al otro hijo pues darle casi nada. Entonces, aquí tendríamos que trabajar con todos los pacientes del hospital, ninguno tendría que hacerse ahí la excepción. No les voy a mostrar ahorita gráficas ni nada, vamos a irnos un poquito rápido, me gustaría más que vieran a ustedes las imágenes de nuestros pacientes. En total, en los dos años de trabajo hemos atendido 72 pacientes de las diversas áreas que les había mencionado con diversas patologías. Nuestra forma de trabajar hasta el momento es a través de la consulta externa y a través de los pacientes que se encuentran en el área de hospitalización. Obviamente no hemos podido echar a andar el programa de lo que es la atención o la visita domiciliaria, las razones, los motivos son más que evidentes, la falta de presupuesto, la falta de personal capacitado, la falta de insumos que también se requieren para llegar a hacer esta visita domiciliaria. Entonces, esto, queramos o no, pues nos deja de brazos cruzados en esta parte de lo que son los cuidados paliativos pediátricos. Sin embargo, tratamos de cubrir esta área. Ahorita la tecnología nos pone las cosas a la mano, las llamadas telefónicas, los mensajes a través del WhatsApp, las fotos, las videollamadas, cuando tenemos alguna duda y todo eso, y cuando el área nos la permite de nuestros pacientes, pues lo hacemos. Tengo una enfermera ahí que se encuentra bien disponible también, ella se encarga de darle el seguimiento vía telefónica, ella es la que está ahí detrás de mí, siempre sabe que doctora, este niño ya nos toca llamada telefónica, este niño fíjese que me habló la mamá y ahora hay que hacerle esto. Siempre poniendo en consideración también mi punto de vista, pero pues yo creo que también necesitamos para hacer cuidados paliativos, también necesitamos bastante empatía y querer hacer las cosas. De los 72 pacientes que tenemos nosotros en la clínica, 28 pacientes han sido defunciones en el hospital y 27 pacientes han sido las defunciones en el domicilio. ¿Qué quiere decir? Pues que el 50% ha fallecido en el hospital, 50% en el domicilio. De los pacientes que han fallecido en el hospital, en ocasiones no ha sido porque no se ha llegado a un abordaje o a una información adecuada, sino por lo tarde que se ha referido el paciente a lo que es la unidad de cuidados paliativos. Se han referido pacientes que ya están en estado agónico, en el cual ya se encuentran con aminas, intubados, donde ya el médico tratante prácticamente le dice, porque esas son las palabras con los médicos, que ya no hay nada que hacerle y que cuidados paliativos es cuando ya no hay nada que hacer. Entonces, quiero decirles eso, que las defunciones son la mayoría por eso. Hay pacientes que hemos tenido en domicilio también y que han llegado a fallecer en el hospital, esto debido todavía también al miedo que han presentado las familias a que ocurra eso, a que ocurra el deceso en casa todavía. A algunos todavía nos cuesta eso, el temor de qué voy a hacer o cómo voy a tratar a mi paciente en ese estado. Entonces, sin embargo, ellos cuando llegan al hospital, ellos llegan muy conscientes de la avanzada enfermedad que tienen sus niños y que solamente llegan a fallecer al hospital. Entonces, nosotros hemos trabajado en diversas capacitaciones también con el personal, que se les permita eso, que se les permita llegar a fallecer en el hospital, pero de una manera digna, de una manera humana. Defunciones en otros hospitales, tenemos un paciente, de ahí se agradece la intención también porque el médico se puso en contacto con nuestra área para platicarnos de este pacientito, fue una niña que llegaba ahí y que nosotros le diéramos las indicaciones de cómo tratar a esta niña en este hospital. Este se encontraba en el hospital de Juquila, que son como a seis horas más o menos del estado de Oaxaca. Tenemos dos egresos por edad de nuestros pacientes que se han ido ya, porque ya sobrepasan los 18 años de edad, a otro hospital. De pacientes no localizables, tenemos dos también, porque a veces la situación geográfica no nos lo da. Voy a apurarme, me gustaría que vieran las imágenes. Nosotros, igual que Chiapas, manejamos diversos grupos étnicos, diversos lenguajes dentro de ellos, tenemos a este pacientito con su mamá, ellos, la mamá prácticamente no hablaba español, el niño un 80 por ciento nada más, todavía su lengua y 20 por ciento español. La otra familia que no hablaba totalmente español, pero nos apoyamos de un intérprete para darle a conocer lo que eran los cuidados paliativos y del estado avanzado de enfermedad de su paciente. Entonces, nosotros igual, nos llega la interconsulta, llevamos a cabo la entrevista con los dos familiares, o el cuidador principal, elaboramos un plan diagnóstico, el cual se lo damos a conocer a los familiares. En ocasiones tenemos que apoyarnos de las clínicas de heridas y estomas también para un mejor tratamiento de nuestros pacientes. Sabemos también que los cuidados paliativos, como lo dice la doctora Lisbeth, no solamente es dar morfina, tenemos que ver el estado integral de nuestros pacientes, las necesidades de cada uno de ellos. Tenemos varios pacientes con mismo diagnóstico, diferentes edades, diferentes condiciones socioeconómicas y cada uno de ellos necesitamos emplear un diferente plan de tratamiento. Entonces, hay que abocarnos a hacer cuidados paliativos pediátricos y no recetas de cocina. Aquí otro pequeño, igual en nuestra clínica, con una LLA, con alto riesgo por edad en nuestros cuidados paliativos, sin embargo, estuvo con nosotros desde el marzo hasta este mes que falleció nuestro niño, pero otorgándole una excelente calidad de vida, sacando aquí nosotros las dudas con la madre, explicándole el plan, explicándole cómo puede localizarnos a nosotros por teléfono. Otro de nuestros pequeños, bueno, él ya un adolescente, la evolución aquí prácticamente vemos de la enfermedad, igual él con una leucemia, las recaídas que tuvo, los varios internamientos, el pronóstico ya desfavorable. Aquí el cuidador principal, el padre, un señor de 79 años de edad, hipertenso, diabético, que se la pasaba dos, tres semanas en el hospital, imagínense, tuvimos que buscar aquí redes de apoyo con nuestro niño. Ahorita, a pesar de que todavía el pronóstico sigue siendo malo, ahorita este es nuestro niño en estas condiciones. Otro pacientito igual ya en cuidados paliativos, donde ya las quimioterapias, las cirugías, todo nos llevaba a una mala calidad en nuestro niño, la madre se acerca a nosotros para preguntarnos qué eran los cuidados paliativos cuando ya le ofrecen este servicio. Y pues bueno, ahorita esto. Y bueno, tenemos que ver de manera integral a todos nuestros pacientes, tenemos todo quirúrgicos, oncológicos, como les había mencionado, pero tenemos que ver a otros niños, la otra familia de nuestros pacientes, cinco minutitos nada más. Nuestros niños que están con ellos en hospitalización, en el área de quimioterapia ambulatoria, los que se encuentran en el albergue con ellos, porque también ellos sufren, también ellos dicen, si a mi compañero de al lado le está yendo mal, se murió, yo también voy para allá, a mí también me va a hacer eso la quimioterapia, en mí no va a funcionar la quimioterapia, entonces tenemos que poner ojo también en estos pacientes. Tenemos que ver el aspecto espiritual, nuestro hospital lo está haciendo también acá, aquí dentro de una de las tradiciones de nuestros pacientes es levantar el alma o el espíritu de su familia, aquí se le permitió hacerlo a esta familia. Tenemos todavía mucho que enseñar, mucho que capacitar, esto no delata al familiar del paciente este mensaje, nos delata a nosotros que tenemos que estar trabajando, tenemos que estar trabajando sobre todo con el personal médico, que todavía a ellos les da mucho miedo el uso del opioide, mucho miedo el uso de morfina. Entonces, vamos a trabajar por favor. Entonces, hay que fomentar los cuidados paliativos, el uso de morfina y que nuestros pacientes se vayan de esa manera, con un tratamiento óptimo a casa. Aquí trabajando un mural nuestros niños de cuidados paliativos y aquí lo tenemos a un lado de nuestro consultorio. Muchas gracias. Bien, ya estamos terminando esta mesa. Vamos a pedirle al doctor Ferinar Recio, si nos acompaña, está por aquí, para que nos haga entrega de los reconocimientos de favor para esta mesa y tomar la foto del recuerdo. Como un mensaje, en la siguiente mesa, que es la mesa de ponentes internacionales, tenemos un ponente que van a requerir en la parte alta, tenemos un traductor para que soliciten sus audífonos de favor, en la parte baja creo que todos ya tenemos audífonos, así es que para que se vayan preparando. Entonces, cedo la palabra al doctor Ferinar Recio. Gracias, doctor. Gracias, pues tengo el honor de poder entregar a nombre del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República, se entrega la presente constancia a la doctora Jessica Guadarrama Orozco por su participación como ponente en el primer simposio internacional de cuidados paliativos. A la doctora Alejandra Laura Nava Martínez. A la doctora Rosa Isela Juan Torres. A la doctora Marcos Omar Córdoba Juárez. Gracias. Gracias. Gracias.